La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que pulso en mi alma Me llevo hasta ahí La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y bien Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrán Bendición y abundante Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que pulso en mi alma Que pulso en mi alma Me llevo hasta ahí La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Me deja ganar De la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto de Dios Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansarás Y descansarás De la gloria de Dios Vendrán Bendición y abundante Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios En la gloria En la gloria En la gloria De la gloria de Dios Tendré el descanso Tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansarás De la gloria de Dios Vendrán Bendición y abundante Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios Hey Este es donde estés Necesito que vengas ahora Que mi mundo está al revés Hey Eso ya lo sé Yo solo te busco Y te llamo Cuando no me dan los pies Hey Hey Dime si es verdad Que por la noche me cuidas Sin miedo y la oscuridad Hey Soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo Pero no sé bien de qué Que nadie me cuida Como tú me cuida Como tú me cuidas Que nadie me ama Como tú me amas Que nadie se mueve Sin que tú estés viendo Que nadie se salva Si no está en tu reino Amé 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 Aquí está mi inquieto Te pido Amé Amé Y quítame el dolor Es tanto lo que quiero preguntarte Respuestas por si vuelvo a equivocarme Y si me caigo Tú estás para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros En juzgarme y señalarme los errores Que tú ya me perdonaste Que si me caigo Tú estás para levantarme Una y otra vez Y si pierdo el foco Voy en contra de la marea Y sin depósito Sé que aunque estén un hueco No estoy solo Sé que aunque estén un hueco No estoy solo Amé Amé Aquí está mi inquietud Te pido Amé Amé Y quítame el dolor Cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí Cuida de mí A que le temo si cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí Deja mi vida llena de ti Cuida de mí Cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Cuida de mí Cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, a que le temo así, cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí, deja mi vida y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí A mí, a mí, a que dame que tú te pido a mí, a mí Y quítame, quítame el dolor A mí, a mí, a que dame que tú te pido a mí, a mí Y quítame el dolor Ay, llévame a mí de la mano Oh, no, 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 no El cielo se ve azul Comienza el día, mi amado Jesús Gracias por un día más de vida La mesa está servida de pan y chocolate Ya listo el desayuno y lo vamos a comer ¡Qué rico! El cielo se ve azul Me voy para el colegio Mi amado Jesús, Él me ayuda a estudiar Pintamos una casa con árboles y flores Pintamos un burrito ¡Ay, qué lindo nos quedó! ¡Genial! El cielo se oscurece, se acaba el día Mi amado Jesús, gracias por tu compañía Saludo las estrellas que brillan desde el cielo La noche ha llegado, vamos a descansar En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tú, Jesús Me haces dormir confiado Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin mal, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Sí, huele a los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Sí, los ángeles vuelan La iglesia se alegra Todos cantan y lloran Y las almas se elevan Se asusta el infierno Y se aleja el mar Siente un ruido de alas Los ángeles vuelan Confía, hermano, que ha llegado la hora La hora de Dios Y te quiere encontrar Sí, huele a los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Sí, huele a los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama Te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús Que te ama, que te ama Que te ama con su tierno amor Que te ama, que te ama Su nombre es Jesús Tenemos un amigo que te ama Tenemos un amigo que nos ama Nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama Su nombre es Jesús Vengan todos a bailar Que los que son como niños Entran al reino de los cielos ¿Están listos para este baile? ¡Sí! ¡Vamos! El que no recibe el reino de Dios Como un niño no entrará en él El que no recibe el reino de Dios Como un niño no entrará en él El que no recibe el reino de Dios Como un niño no entrará en él El que no recibe el reino de Dios Como un niño no entrará en él Yo tengo un amigo que no entrará en él Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama, me ama Tenemos un amigo que nos ama Su nombre es Jesús Que nos ama, me ama, me ama Que nos ama, me ama Con su tierno amor Que nos ama, me ama Que nos ama, me ama Su nombre es Jesús El que no recibe el reino de Dios Como un niño no entrará en él El que no recibe el reino de Dios Como un niño no entrará en él El que no recibe el reino de Dios Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Llegó Toti a mi casa después de caminar Tocó fuerte la puerta ¡Cla, cla, cla! Me dio mucha alegría y salimos a jugar Él me dijo Tengo a alguien que te quiero presentar Jesús es nuestro amigo, amigo de verdad Es príncipe de amor, es príncipe de paz Él vino desde el cielo a darnos su amistad Vino a darnos salvación, vida eterna y mucho más ¡Genial! Toti, gracias por presentarme a Jesús Jugando en el parque empezamos a cantar Los salmos y canciones La, la, la Los árboles bailaban al ritmo del tambor Toti dijo El amigo que hoy tenemos el mejor Jesús es nuestro amigo, amigo de verdad Es príncipe de amor, es príncipe de paz Él vino desde el cielo a darnos su amistad Vino a darnos salvación, vida eterna y mucho más Jesús es nuestro amigo, amigo de verdad Es príncipe de amor, es príncipe de paz Él vino desde el cielo a darnos su amistad Vino a darnos salvación, vida eterna y mucho más Jesús es nuestro amigo, amigo de verdad Es príncipe de amor, es príncipe de paz Él vino desde el cielo a darnos su amistad Vino a darnos salvación, vida eterna y mucho más Un soldado a casa regresó Y un niño enfermo se curó Y hoy ya no hay más sombras que te cubran Un desamparado Un desamparado y se salvó Por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudió Aleluya 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 Un ateo que consiguió creer Un hambriento y tiene que comer Y un rico dio a los pobres su fortuna Que la guerra pronto acabará Y en el mundo al fin reinará la paz Y no habrá miseria alguna Aleluya 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 Porque la norma sea el amor Y no gobierne la corrupción Si no lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos protege de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia Aleluya 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 Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracia Porque puedo darme cuenta de tu amor Te veré de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado amigos en la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado a mi madre querida ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si lo llevo en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle O en la tierna caricia de mi madre ¿Cómo no creer en Dios? Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, creer en Dios ¿Cómo no creer en Dios? Cómo no, cómo no, cómo no creer en Dios Cómo no creer en Dios En Dios, si es mi fuerza, el amor que mueve mi espíritu Cómo no creer en Dios Él murió la cruz por mí y me salvó Cómo no creer en Dios Sin importar lo que pase No dejes de creer en Dios Ángel de la guarda, mi dulce compañía No me desampares, ni de noche, ni de día Las horas que pasan, las horas del día Si tú estás conmigo, serán de alegría Ángel de la guarda, mi dulce compañía No me desampares, ni de noche, ni de día Hasta que me pongas en paz y armonía Con todos los santos, Jesús, José y María Ángel de la guarda, mi dulce compañía No me desampares, ni de noche, ni de día No me desampares, ni de noche, ni de noche No me dejes solo, sin todo mi guía Sin ti soy chiquito y me perdería No me desampares, ni de noche, ni de noche Te pido la paz Para mi país Te pido perdón Por mi país Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor? Si no a ti Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz Te pido la paz Para mi país Te pido perdón Perdón Por mi país Ahora me humillo Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor? Si no a ti Si no a ti Si no a ti Jesús Bendice nuestro país Y trae tu paz Y trae tu paz A nuestra nación A nuestra nación Trae tu paz Te pido la paz Te pido la paz Te pido la paz Para mi país Te pido perdón Perdón Por mi país Ahora me humillo Ahora me humillo Ahora me humillo Y busco tu rostro Perdón ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Si no a ti Te pido la paz Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Ahora me humillo Ahora me humillo Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor? Si no a ti A ti Solo tú Nos das Paz Amiguitos Vamos a aprender Las vocales Genial Ven a cantar Ven a cantar Comencemos con la A Una a la vez Y es el turno de la E Voy a escribir Una frase con la I Soy feliz Llegó la O Bailarás con el león Con ti Y con la U Conocemos a Jesús A Jesús Genial Di Jesús Si Las manos arriba Y da una vueltecita Saltando, saltando Y ahora con las palmitas Las manos arriba Y da una vueltecita Saltando, saltando Y ahora con las palmitas Ven a cantar Comencemos con la A Una a la vez Y es el turno de la E Con tu fe Voy a escribir Una frase con la I Soy feliz Llegó la O Bailarás con el león Con ti Y con la U Conocemos a Jesús A Jesús Genial Di Jesús lobos Si A E I O U A E I O U A E I O U A E I O U Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén 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 Gracias.